Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Y yo creo que alguno no habría tenido ocasión de verle con anterioridad, así que también os felicito el año nuevo. Pues como sabéis, tenemos todos los meses esta rueda de prensa para hablar un poco de la política local y cualquier otra cuestión que tengáis de políticas o de las cosas que estén sucediendo en Leganés o a nivel autonómico o a nivel nacional. Y para presentaros las iniciativas que vamos a llevar al pleno. Y en este caso llevamos cinco iniciativas, como en todos los plenos desde que hemos empezado. Y como gobierno alternativo presentamos una moción solicitando e instando al gobierno de la ciudad a que impulse el parque empresarial de la ampliación de la ciudad del automóvil. Como todos conocéis, los empresarios de la ampliación de la ciudad del automóvil han denunciado públicamente y nos hemos hecho eco como Partido Popular del bloqueo que hay en la ciudad en cuanto a la concesión de licencias de construcción y de actividad para comenzar actividades en ese polígono industrial. Este bloqueo hemos reiterado en diferentes ocasiones que no solamente es en esto, es en la actividad económica, es en la creación de empleo, pero es en la falta de limpieza y en la falta de seguridad en el municipio. Y bueno, pero yo creo que si hay algo imperdonable es que con casi 14.000 parados que tenemos en la ciudad es bloquear la concesión de licencias a quienes generan empleo, pues creo que es un auténtico crimen político. Yo creo que evidentemente no estamos hablando de que se pueda jugar con el pan de nuestros vecinos. Y bueno, en esta moción lo que pedimos es la tramitación urgente y el desbloqueo administrativo que permita la construcción de nuevas industrias en Leganés y también que se presenten los presupuestos con una partida que reconozca un pago a esta entidad de propietarios de unos 400.000 euros que se la deudan por parte del ayuntamiento para poder ejecutar una rotonda que en su día aprobamos nosotros el proyecto cuando estábamos en el Gobierno para mejorar el acceso y la seguridad tanto en la ciudad del automóvil como en la aplicación de la ciudad del automóvil desde la M409. Por otro lado, presentamos una moción para impulsar y apoyar el acuerdo por la transformación educativa de la Comunidad de Madrid. Como todos sabéis, la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular ha puesto encima de la mesa una propuesta de acuerdo para la transformación educativa y un acuerdo en el que están sentados PSOE, Ciudadanos, Partido Popular están situados expertos y responsables también de la comunidad educativa. Los únicos que no se han subido al carro es el Partido Podemos. Y la propuesta de este acuerdo que está manejando la Comunidad de Madrid está hablando de un aumento de becas y ayudas que garanticen el acceso a la educación, la ampliación y la adaptación de la oferta educativa para los niños, los jóvenes y los adultos y también a resaltar la formación del profesorado como un factor de modernización de la educación. Somos conscientes, como Partido Popular local, que las competencias no son nuestras, son de la Comunidad de Madrid. Pero creemos que a través del Consejo Municipal de Educación podemos elaborar y dar ideas y poner nuestro granito dentro de esa montaña para poder conseguir una norma de educación que sea de consenso. Y yo creo que es algo que están demandando tanto los profesionales del sector como todos los ciudadanos, que llegamos a un acuerdo ya, a un pacto educativo, pues oye, si podemos dar ejemplo a nivel local y trasladarlo a la Comunidad de Madrid, mejor que mejor. También presentamos una iniciativa para mejorar el barrio de Valde Pelayos. Al igual que en el resto de barrios de Leganés, los vecinos de este barrio nos han trasladado la falta de limpieza, se encuentran papeleras llenas de basura durante varios días, parques abandonados con excrementos caninos y la inseguridad, pidiendo una mayor presencia policial en las calles del barrio. De hecho, nos han comunicado distintos casos de robos en chalés, así como en los garajes y en los trasteros de los bloques de vivienda. Presentamos en esta iniciativa y pedimos mejorar el acceso al parque de Polvoranca, tanto en bicicleta como caminando. Se insiste, como he dicho ya, en la existencia de numerosos excrementos caninos y por ello pedimos la creación de una zona de esparcimiento canino para tener controlados a esos perros, facilitar también la convivencia entre perros y vecinos, entre los usuarios, los propietarios de perros y el resto de vecinos. Arreglar también el carril vice por la avenida de Pablo Iglesias, mejorar el acceso peatonal desde los frailes y también para que no se quede solamente en una exclusividad local. Instamos al ayuntamiento para que le pida a la Comunidad de Madrid unas pantallas acústicas que separen el barrio y la carretera M406. Yo creo que, igual que pedimos a nivel municipal, nuestra obligación está también en pedirle a la Comunidad de Madrid esas mejoras para el barrio. E impulsar la inversión para realizar unas instalaciones deportivas en el barrio en una parcela que hay al lado justo del Carlos Astre, a través de una colaboración público-privada. Sabéis que nosotros no nos escondemos como Partido Popular y creemos en ese tipo de colaboraciones. Otros dicen que no, pero luego evidentemente también las hacen. Entonces yo creo que hay que dejar de ser hipócritas, quitarse la careta y decir, si estamos de acuerdo en la colaboración pública o privada, alto y claro, y que se sepa y que los vecinos sepan que si queremos inversiones en nuestro municipio, el presente y futuro va por ahí. Por otro lado, presentamos dos interpelaciones para fiscalizar la labor del Gobierno. Por otro lado, una interpelación al Concejal de Cultura respecto a la actividad presente y futura en las bibliotecas de Leganés. Ahora que comienza el año, querríamos conocer las previsiones que tiene el Concejal de Cultura para las bibliotecas, que nos informe cómo van los proyectos estos de la Biblioteca Central, cuándo se van a acometer las obras de la Biblioteca Central, qué tiene pensado con el personal que en su día ponga a disposición de la Biblioteca Central y con el resto de personal de las bibliotecas, la ampliación de los horarios en la época de exámenes, dotación de material para las bibliotecas y de mobiliario, y conocer también cuáles son las actividades actuales que se están realizando en la biblioteca, así como las futuras que tiene previsto para este año. Que lo consideramos difícil porque, claro, al no tener presupuestos, pues no sabemos todavía y no nos han explicado qué quieren hacer con las bibliotecas. Por tanto, creo que es importante que nos dé esta información el Concejal de Cultura. Y luego presentamos una interpelación al Concejal también de Desarrollo Local y Empleo en relación a la campaña de Navidad del pequeño comercio. Esto va muy unido a la parálisis de la actividad económica en el municipio. Hemos tenido reunión con los comerciantes de Leganés y nos han trasladado que las expectativas de la campaña navideña no se han cumplido, que al contrario, que ha sido un auténtico desastre. De hecho, si tenéis la ocasión de daros una vuelta por Leganés, vais a ver numerosos carteles de ese cierre en locales comerciales. Y esto, hablando con los comerciantes, nos han dicho claramente que es una falta de planificación y de una escasa difusión de la campaña navideña. Nosotros ya no sabemos cómo decírselo al concejal del área y al alcalde, ¿no? Le pedimos la mesa de trabajo, le pedimos un plan de comercio completo para la ciudad, que estábamos dispuestos a ayudar. Creo que además lo estamos demostrando con hechos. Cuando las cosas son importantes para la ciudad, el Partido Popular está en la oposición, pero responde y cree en la ciudad y apuesta por ella y va a apoyar iniciativas de consenso en la ciudad. Pero la verdad es que ya no sabemos qué creer del concejal de comercio. No sabemos si es un inútil, o sea, es así de claro, o que no quiere hacerlo. Que no sé qué es peor de las dos cosas. Yo de verdad no me gusta utilizar estos calificativos, pero ya después de que llevamos un año esperando un plan de comercio, me hacen que me cabree, ¿no? No a nivel personal, sino como representante de una institución. Y sabéis que no me gusta utilizar este lenguaje, pero es que de verdad ya llega uno a cabrearse, ¿no? Y luego también nos gustaría informaros de la situación que ha surgido en el barrio de Leganés Norte. Yo creo que deberíais conocer de primera mano también el posicionamiento del Partido Popular, ¿no? Esta controversia que ha surgido entre la Asociación de Vecinos de Leganés Norte, la Federación de Peñas del Club Deportivo Leganés, por otro lado, como el Club Deportivo Leganés, y así los aficionados y vecinos también de Leganés en cuanto al uso de la parcela por un tiempo, por una cesión temporal, ¿no? Pues desde el Partido Popular creemos que todos los posicionamientos, tanto los defensores de la cesión de esa parcela como la Asociación de Vecinos, que no termina de estar de acuerdo con esa parcela, creemos que son compatibles. Y lo único que los representantes políticos tenemos que demostrar es coherencia. Y decimos coherencia primero, porque no tiene sentido acudir a una manifestación que está reivindicando que no quiere la cesión del espacio a la Fundación de Leganés en esa parcela después de haber firmado un acuerdo con ellos. Y si lo hicimos así conocer al presidente de la Asociación de Vecinos. De hecho, vamos a tener una reunión con ellos esta semana para explicarles que son compatibles sus pretensiones con la cesión de ese espacio a la entidad deportiva. Por otro lado, no tiene tampoco sentido hablar, como están hablando los cuatro expulsados de Leganemos, de que se está regalando una parcela municipal. No es cierto. Además, no es coherente que digan que esa parcela no, y sin embargo ellos proponían una parcela que está justamente enfrente, que también es pública. O sea, yo creo que lo que antes estaba hablando de la colaboración público-privada. O sea, o estás de acuerdo o no. Lo que no tiene sentido es que aquí sí y aquí no. Es decir, si no estás de acuerdo en una parcela no vas a estar de acuerdo tampoco en la otra. Sin embargo, ellos proponían que otra parcela, que era pública, sí. Yo creo que lo que querían hacer era un enfrentamiento. Han perseguido eso y yo creo que la labor de los políticos no es enfrentar a los vecinos de la ciudad, es encontrar soluciones y tenemos que buscar lo que nos une. Y el Partido Popular no va a entrar en polémicas. Y os explicamos. Mostramos el acuerdo a esta petición del Club Deportivo Leganés ante esa necesidad manifiesta que tiene de unas instalaciones de primera para poder entrenar y fueron ellos los que señalaron esa parcela y a realizar esa inversión. Que a día de hoy estaba desocupada, no existe absolutamente nada y no existen visos presentes ni futuros de poder realizar una inversión pública en esa parcela. Primero, se trata de una cesión temporal de cuatro años. Además, según nos informó el alcalde, lo tenía hablado tanto con los servicios jurídicos como con intervención y, por tanto, era posible realizar este tipo de cesión. El Leganés, a través de esa fundación, iba a realizar una inversión de más de un millón y medio de euros que dentro de cuatro años pasará a formar parte de la ciudad, o sea, porque la parcela es de titularidad municipal, seguirá siendo de propiedad del ayuntamiento, pero esa inversión que va a hacer el Leganés dentro de cuatro años pasa a ser del ayuntamiento. ¿Qué significa? Que la podrán disfrutar los vecinos o si el Club Deportivo Leganés quiere seguir utilizándola, pues tendrá que pagar algún canon al respecto, como, por ejemplo, el Colegio Antanes. Es decir, el Colegio Antanes, al final, las parcelas dotacionales, se paga un canon que esos recursos que entran en el ayuntamiento repercuten nuevamente en los vecinos a través de otro tipo de inversiones. Pero es que, además, esta actuación es compatible con las otras que se pueden realizar en el barrio. Por un lado, la biblioteca central. Yo creo que, si tiene que haber una inversión pública, pura y dura, y los recursos están, porque pedimos en la pasada legislatura la financiación en el barrio Leganés Norte, que al final da servicio a todo el municipio, es la biblioteca central. Pero mi duda es si de veraz hay voluntad política al respecto. Y os explico la reflexión. Por un lado, no vemos que el Gobierno actual impulse. Ya llevamos cerca de dos años y estamos esperando el proyecto, no sabemos cuándo van a sacar la obra. Entonces, no creo que, no les veo creer en el proyecto. Y segundo, si recordáis todos, en la pasada legislatura llevamos un plan de inversiones entre los que se encontraba el realizar la biblioteca central. Y todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, votaron en contra. Ahora, entonces, al final, aquí todo el mundo se le llena la boca de la biblioteca central, se le llena la boca con acciones de ir a manifestaciones, a pegar gritos, pero cuando llega la hora de la verdad, de levantar la mano para destinar los recursos a realizar la biblioteca central, el único que ha levantado hasta la fecha la mano es el Partido Popular. Entonces, yo creo que debemos ser coherentes. Sabéis que insistimos también mucho, y lo están demandando los vecinos del barrio, las oficinas de policía. Pero el Gobierno no está por la labor, y lo ha dicho, alto y claro. En esto se ha enfrentado el Partido Popular y ha dicho, no queremos las oficinas de policía. Nosotros creemos que la inseguridad y la sensación de inseguridad es creciente en el barrio. Y, por tanto, estas oficinas se tienen que abrir. Y las nuevas instalaciones deportivas. En la pasada legislatura se llevaron iniciativas por el Partido Popular y fueron votadas en contra para hacer instalaciones deportivas en este barrio y fueron votadas en contra por todos los grupos de la oposición. Y creo que la situación actual del municipio nos lleva a que se pueden realizar ese otro tipo de inversiones de instalaciones deportivas, pero a través de la colaboración público-privada, visto los recursos que tenemos en el ayuntamiento. No sé si he conseguido explicar suficientemente claro la postura del Partido Popular en cuanto a la cesión temporal de cuatro años, pero a partir de ahora es a vuestra disposición para aclarar cualquier duda de esto y de los otros puntos. A mí me ha quedado claro, cuando hablas del barrio de Valdez del Años, junto al pabellón Carlos Sastre, en una parcela, no sé si has dicho a qué entidad sería o que no me he enterado en el mundo. No, no he dicho ninguna entidad, que estamos hablando que existe una parcela, concretamente nos hemos centrado en el barrio, pero existen muchas parcelas dotacionales deportivas en el municipio y hay que ser conscientes de que con la limitación presupuestaria que tiene el ayuntamiento en cuanto a los ingresos que tenemos, porque tampoco somos partidarios en nuestro ADN, no está el subir impuestos, estamos hablando de que hay que fomentar la colaboración público-privada para tener nuevas instalaciones en Leganés. Y nosotros no nos hemos escondido, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Creo que el futuro de las instalaciones de Leganés pasa por ahí. Y creemos en Valdez de Pelayos, hay una parcela en la que se busquen ese tipo y se fomente ese tipo de colaboraciones. Sí, la verdad es que lo primero que hay que hacer es agradecer un poco el venir a pisar tierra firme aquí en Leganés, el portavoz de la Asamblea, y a conocer de primera mano las necesidades de nuestro municipio. Evidentemente tienen una limitación presupuestaria, igual que todos tenemos en nuestras casas, o en este caso en las instituciones, y todo lo que se pide no se puede cumplir. Pero sí que, por ejemplo, lo del Colegio 1812, la terminación, pues fue muy consciente de que hay que terminarlo en tiempo, que tenemos que intentar evitar que en septiembre no estén ejecutadas las obras. Por otro lado, del Centro de Salud de Solagua también es consciente, los datos técnicos ahí están, que avalan el proyecto que es necesario para el barrio, y evidentemente lo van a incluir en los presupuestos de este año 2017. Espero que los apoyen el resto de grupos políticos de la Asamblea de Madrid. Y también estuvimos hablando, entre otras series de cuestiones, del colegio también de aquel barrio, que va a ser necesario, y estuvimos valorando la posibilidad de no hacerlo por fases. Pero ahí es donde tenemos las limitaciones presupuestarias que digo, que evidentemente pensar en toda la Comunidad de Madrid debe ser muy complicado. Pero sí, por supuesto, que es receptivo y voluntad de ayudarnos a que tengamos un Leganés mejor todavía. ¿Pero que toda la biblioteca central sirviese o presentes al Gobierno una modificación presupuestaria para terminar las obras? ¿Qué te da muy allí? Por supuesto, sin lugar a dudas. Yo creo que si ahora mismo lo que no tiene sentido, que después de tanto tiempo, son unas obras que se iniciaron, si no me equivoco, en el año 2008, por circunstancias vinculadas al abandono de la construcción, de la obra por parte de la constructora, pues ha habido que resolver ese entuerto jurídico y no podemos permitirnos el lujo de tener allí abandonado ese edificio. Entonces, ya les digo que sí que lo apoyaríamos. Por supuesto, en la reunión que mantuvieron dos concejales del Gobierno con la gestión de vecinos del lunes, les vinieron a decir que a lo largo de este año se empezaría la visitación de la biblioteca y que en el mejor de los casos estaría acabada para finales del 2018. Esa es la sensación, creo que lo he intentado transmitir, no sé si lo he conseguido, a lo mejor he ido muy rápido, pero era decir, no veo voluntad en el Gobierno y lo venimos denunciando desde el principio en acabar esa obra, en ponerla en marcha, ¿no? Y eso es lo que hemos denunciado con anterioridad, lo vuelvo a hacer hoy, ¿no? Es decir, ves esa falta de voluntad. Pero es más, me remito también a los hechos de la pasada legislatura. Cuando éramos nosotros los que impulsábamos la ejecución de esa biblioteca, levantaron la mano para votar, ¿no? Entonces, a mí me genera mis dudas que se crea en ese proyecto. Si lo hacen en el 2018, pues hombre, yo preferiría que fuese en este año 2017, pero evidentemente bienvenido sea. Pero la verdad es que les ves poca agilidad a la hora de tramitar las distintas cuestiones, no solamente esto. ¿La opinión del Partido Popular respecto de que tenga que ser la misma persona que hizo la biblioteca la que es el nuevo proyecto de algo que en teoría parece ser que no es necesario? Es cierto que es el que mejor conoce ese proyecto, ¿no? Porque al fin y al cabo es el redactor del mismo. Pero la verdad es que yo ahí me iría a la legislación vigente, que entiendo que cumplirán la legislación vigente. O sea, yo no soy partidario ni de un arquitecto ni de otro. Yo creo que la solución más satisfactoria en esa cuestión, y para no mojarte como político en cuestiones que te puedan manchar, es legislación vigente y lo que más ágil sea también. Pero evidentemente la agilidad brilla por su ausencia en este gobierno. Eso te va a decir que, desde luego, el procedimiento que se ha hecho no está siendo ágil. Para nada, o sea, muy al contrario. Entonces, por eso venimos a denunciar esta incapacidad de gestión y de responsabilidad. ¿Tiene la sensación que una de las cosas por las que se bloqueó la legislatura pasada fue precisamente para que llegara a este punto, a que fuese precisamente la misma arquitecta que hizo el proyecto, la que tenga que rehacer ese proyecto? Bueno, yo creo que lo que pasó en la pasada legislatura era que el no por el no. O sea, es decir, si aquí ha habido una diferencia de la pasada legislatura a esta. Bueno, no ha habido una diferencia. Perdonad, sí ha habido una diferencia en que ha habido un cambio de posición. Es decir, el Partido Popular era responsable en el gobierno y sigue siendo responsable en la oposición. Pero claro, la diferencia está en que cuando estábamos en el gobierno sufríamos un bloqueo constante que no lo sufría el Partido Popular, porque al final quien lo ha sufrido es la ciudad. Y ahora, sin embargo, cuando llegan las cuestiones importantes, llámese biblioteca, llámese arreglar los campos de fútbol de la cantera, pues el Partido Popular pota a favor, pese a estar en la oposición. Yo creo que los vecinos, cuando te ponen un puesto de responsabilidad política, no es para ir a manifestaciones, no es para ir a gritar. O sea, yo creo que es para tomar decisiones, para mojarte. Aunque sea la oposición, tenemos nuestra responsabilidad. Y la pasada legislatura, pues no sucedió eso por los diferentes partidos que formaban la oposición, ¿no? Y lo sufrimos, lo sufrimos como gobierno. ¿Cómo se articula desde el punto de vista jurídico que una fundación sin ánimo de lucro disponga de un millón y medio de euros para poder afrontar una obra que es a quien se le va a hacer la cesión? Sí. En cuanto a la valoración de la manifestación, pues nosotros somos de la opinión de que cada vecino es libre de opinar y tener una perspectiva o una opinión de cualquier circunstancia. Porque yo creo que también ha habido una intención maliciosa por determinados políticos, iba a decir grupos, pero es que ya no pertenecen a grupos, por intentar cabrear a los vecinos de Leganés Norte. Porque de verdad es lo que he intentado explicar anteriormente. Si alguien va a realizar una inversión de más de un millón y medio de euros que en cuatro años pasa a formar parte del patrimonio del ayuntamiento, no creo que esté todo el mundo dispuesto a hacerlo. Llámese fundación o llámese empresas. Luego, a partir de esa cesión temporal o de esa inversión, decir, oye, ¿se le va a sacar una rentabilidad por parte del ayuntamiento para reinvertirla en las necesidades del municipio? Yo creo que este ayuntamiento tiene mucho patrimonio y no se le está sacando el suficiente rendimiento al mismo. Es cierto que eso son políticas de centro derecha y derecha. Pero es que nos guste o no nos guste, es la política correcta a día de hoy. Entonces, que los recursos de la fundación, fijaros, John, cuando se planteó que si era la fundación, que si era el club deportivo leganés, yo creo que eso no habría que haberle dado tantas vueltas. O sea, de hecho, el Partido Popular no habría que haberle dado tantas vueltas si al final son unos campos de entrenamiento para el equipo de primera. Y hay que decirlo así de claro. Lo que pasa es que viene una inversión potente que yo creo que hay que aprovecharla. Si cumple los requisitos legales, que así nos lo transmitió el alcalde, y no dudamos de ello, para eso estarán, lógicamente, los informes preceptivos en la Junta de Gobierno, pues no podíamos negarnos a ese preacuerdo. Luego, evidentemente, ojo a visor para que se cumplan todos los requisitos legales, que una cosa no es incompatible con la otra. Se ha referido antes a becas y ayudas a nivel autonómico, yo quisiera entrarme a nivel municipal. Ustedes ya anunciaron que durante su gobierno se prestaban estas ayudas desde el Ayuntamiento y que ahora se había trasladado a los colegios ese cometido. ¿Tienen constancia de que se hayan entregado las ayudas a libros de texto o hay problemas con ese asunto? Tenemos constancia que se han entregado, pero es verdad que los equipos directivos de los colegios al final les han caído a ellos esa carga de trabajo que no les correspondía. Y, hombre, yo creo que esa dejadez por parte del Ayuntamiento no es buena, porque al final también puedes conseguir, por lo que ha pasado un poco con el tema del Leganés, un enfrentamiento entre los solicitantes de las ayudas junto con los que les tienen que dar las clases a sus hijos. Yo creo que es mejor que sea alguien imparcial y neutro que busque el equilibrio y evitar esos enfrentamientos y esas confrontaciones. Yo la verdad es que cuando veo un enfrentamiento entre vecinos no me gusta nada y que los políticos los alentemos por nuestras acciones o omisiones menos todavía. El Gobierno parece que ya se ha hecho llegar el borrador de los presupuestos, por fin, para el año que viene. No sé si en el anterior tiempo de hacer alguna primera valoración sobre ese borrador. Pues a bote pronto nos llegó el lunes por la tarde, si no me equivoque. A bote pronto os adelanto dos cositas, los estudiaremos y si consideramos oportuno, que habrá que hacer una rueda de prensa para explicarlos, pero podemos decir dos cosas. Uno, que son los presupuestos del año pasado. Entonces, digo que valoraremos si hacemos o no hacemos rueda de prensa, porque si vamos a decir lo mismo, pero a bote pronto estamos viendo que son los presupuestos del año pasado. Y dos, lo único que hayan cambiado es el plan de inversiones. Y además es coherente, o sea, para que veáis la incoherencia, en el plan de inversiones aparece que van a realizar inversiones en el municipio, valga la redundancia, por 22 millones de euros. Y sin embargo, en los presupuestos, en el capítulo 6, hablan de 18. O sea, que es que ya se han equivocado hasta en la cifra. Eso es a bote pronto lo que nos ha dado a verlo a buena pluma. Es decir, oye, por un lado dices que en el mismo documento, por un lado dices que vas a invertir 22 millones y por otro lado 18, pues evidentemente no lo han presentado con muchas ganas. Pero bueno, los analizaremos y daremos una rueda de prensa, yo creo, para los presupuestos que creo que merece el asunto, merece la pena. Vuelvo un poquito a la parcela. Sí. Vamos a ver, yo lo que... ¿Manifieste Leganemos o el máximo accionista del club? Pues la verdad es que no sé lo que manifiestan. O sea, me refiero, me lo estás comentando, pero lo que sí tengo claro es la idea del Partido Popular. Y el documento que firmó el Partido Popular, se habla de una cesión temporal de cuatro años, en la que se va a realizar una inversión, y que dentro de cuatro años eso es del Ayuntamiento de Leganés. Entonces, quien incumpla los convenios, pues evidentemente tendrá que soportar la legislación vigente. Yo creo que las cosas se firman para cumplirlas. Y si no, pues lo que he hablado antes de la coherencia, si uno firma un acuerdo, lo que no tiene sentido es manifestarte en contra de ese acuerdo. Lo valoramos y dijimos, es una inversión importante que se va a quedar dentro de cuatro años para el Ayuntamiento de Leganés, y a partir de ahí lo que he dicho anteriormente, a cobrar un canon si el Leganés quiere seguir ahí instalado, como se está pagando, por ejemplo, en el Antánez. ¿Y su opinión sobre que algún candidato del Partido Popular de la pasada del 2015, de la lista de 2015, fuese a la manifestación? Bueno, como he dicho anteriormente, creo que hay vecinos, formen parte del Partido Popular, formen parte de Leganemos, formen parte de ULEC, o formen parte de otra... voten a quien voten, o formen parte de candidaturas, que a nivel personal podrán estar de acuerdo, no podrán estar de acuerdo. Hablamos de, a lo mejor no están de acuerdo con la cesión temporal, pero a lo mejor sí están de acuerdo con eso, pero se van a la manifestación por la biblioteca central. Cada uno tiene el pensamiento propio, yo creo que eso quien mejor lo puede contestar es quien vaya a esa manifestación, el por qué va a esa manifestación, ¿no? Pero a día de hoy, quien tenemos esa responsabilidad política y quien representamos al Partido Popular, tenemos que demostrar esa coherencia con los hechos que realizamos, ¿no? Y en este caso, pues, es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, además, cuando decimos abiertamente que defendemos la colaboración público-privada y que creemos en la inversión privada, pues, evidentemente, es que eso es dentro de los idearios del Partido Popular y hay que estar con ello, y hay que estar con ello. A partir de ahí, no se trata de que se beneficien las empresas, no. Hay que tener, por otro lado, pues, evidentemente, un rendimiento para la institución que al final va a revertir, como he dicho anteriormente, en los vecinos de Leganés. Y, claro, tienes a... Por el hecho este concreto, y tienes a otros que fueron también en las listas que estaban defendiendo la cesión de la parcela. Por eso es que las opiniones, con independencia de las opiniones individuales de cada uno, pues, evidentemente, hay que presentar en un colectivo. Y lo que he dicho antes, son compatibles las demandas del barrio con lo del Club Deportivo Leganés. Si existe allí mucho terreno al lado, si es que se pueden hacer un montón de cuestiones allí, de instalaciones en el barrio, lo que hay que buscar son los recursos. Hay que buscar son los recursos económicos. Es que esos sí que son límites. ¿Alguna cuestión más? ¿O...? ¿Cortamos? En el barrio... Muy bien. ¡Gracias!